Bien, jóvenes, empezamos ahora a hablar de una cuestión distinta. Hemos estado hablando de lo importante de la mezcla entre españoles e indígenas y de todas las partes positivas o cosas buenas que nos dejó. Ahora vamos a hablar un poco también de lo negativo y vamos a empezar un tema muy importante porque habla también del descontento social y de lo que llegó a la lucha de independencia y que es un problema que hemos venido arrastrando en la historia de México y tenemos una deuda pendiente con esa clase social a la que se ha atacado mucho, que no es clase social sino más bien es un estrato social, es un pueblo, una nación con características específicas que son los pueblos indígenas. Bien, vamos a hablar de las rebeliones indígenas y campesinas de ayer y hoy. ¿Por qué el título así? Bien, porque vamos a hablar de las rebeliones indígenas que existieron cuando empezó la colonia. Vamos a hablar también de cómo está la situación actual y vamos a ir viendo cómo fue evolucionando la situación de estos pueblos indígenas que en muchas ocasiones han sido atacados y violentados por otros grupos en México. Bien, entonces empezamos. ¿Qué es una rebelión? Una rebelión es una lucha social, es cuando alguien se revela, se pone en contra de algo que le están diciendo, algo que te controla y entonces tú luchas contra eso. Eso es rebelarse, es una rebelión. Entonces hablamos de los momentos en los que los indígenas se revelaron y lucharon, en campesinos también porque la mayoría de los pueblos indígenas se transformaron en grupos campesinos. ¿Cómo estos grupos o este grupo que fue cambiando se ha enfrentado en muchas ocasiones a los que mantienen y gobiernan el país? Ok, entonces empezamos. La tensión con los indígenas y los españoles surge precisamente en la colonia. ¿En qué momento? Cuando los españoles llegan y conquistan al pueblo mexicano y establecen lo que hoy va a ser México, que anteriormente se llamaba Virreinato de la Nueva España, van a dominar a los pueblos indígenas y todo lo que había aquí y van a acabar con ello para establecer un nuevo orden, el que les había mencionado, estableciendo lo que se conoció como la Nueva España. Esta Nueva España va a durar 300 años. Los españoles van a tener conquistados a todos los pueblos indígenas por 300 años. Entonces durante esos 300 años de dominio, que va a ser muchísimo tiempo, imagínense, México se volvió independiente en 1821. Por lo tanto, en el 2021 vamos a cumplir ¿cuántos años? 200 años de independencia. Ni siquiera tenemos la cantidad de años que los españoles nos dominaron. Apenas vamos a llegar a esa cantidad de años. Faltan 100. ¿Ok? Entonces, para que se diera una idea de cuánto tiempo los españoles tuvieron dominados a los grupos indígenas de México. Durante ese tiempo, los españoles construyeron instituciones, escuelas, ciudades y muchas cosas, pero dejaron de lado a los grupos indígenas, los fueron haciendo a un lado. Y eso provocó que los indígenas se levantaran para luchar contra el dominio español. Muchas de estas luchas tenían su razón en dos puntos. Uno, las injusticias. Los españoles se guardaban los mejores trabajos para ellos y se quedaron con las tierras que anteriormente le pertenecían a los pueblos indígenas. La otra, la desigualdad. Los españoles, para tener el control y dominar a los indígenas, establecieron un sistema que se llamó sistema de castas. El sistema de castas era establecer jerarquías, es decir, el hijo de dos españoles era español puro. El hijo de un español con una mexicana era un mestizo. El hijo de españoles que nacía en México era un criollo. Entonces había niveles. El español estaba por encima de todos. Después, el criollo, que no era más que un español que había nacido aquí. Y abajo, el mestizo, que era la mezcla ya entre los pueblos indígenas y los españoles. Y así no sé dónde se agotaron muchas castas. Entonces, por ejemplo, si un indígena tenía un hijo con un negro que era esclavo, entonces la casta era tan baja que se llamaba tente en el aire. Quería decir que era lo más bajo que había. Y luego, si era hijo de un esclavo negro con un esclavo de otro lugar, se le conocía como lobo. Entonces, esos nombres eran para discriminarlos y para que no tuvieran los mismos derechos. Y solo los españoles y los criollos ocupaban los mejores puestos ni entre los que los demás tenían que ser sirvientes o trabajadores de ellos. Bien, ahora, otra situación. Estas castas van a llevar a que muchos de ellos se levanten, como ya les había mencionado, y luchen. Una de las rebeliones de estos grupos indígenas que se presentó durante la colonia fue la de la llamada zona de Michoacán, en donde existían reinos purépechas que se habían levantado contra los españoles y que incluso llegaron a atacar a los españoles en México durante la colonia. Ahora, también hubo rebeliones de esclavos, no nada más de indígenas. Estos esclavos eran personas negras que habían traído de África los españoles como sirvientes, pero como eran esclavos no tenían derechos. Y los trataban mal y los ponían a cultivar la caña y abusaban de ellos en sus derechos. Y eran tratados como animales en muchas ocasiones. Bien, estos esclavos también se van a rebelar y van a haber rebeliones importantes. Una de ellas se dio en Veracruz, la rebelión de Mianga. Esta rebelión va a ser muy importante porque Gaspar Yanga, un negro esclavo, va a rebelarse en Veracruz Puerto y va a liberar a todos los esclavos y se van a ir a vivir a una región de Veracruz, en donde van a vivir aislados y van a vivir aparte del gobierno de la Nueva España. Es por eso que nosotros en Veracruz podemos encontrar personas que son negritas y que tienen el caballo chino chino peradito, porque son descendientes de estos negros africanos que venían como esclavos. Nosotros tenemos una mezcla. En México no nada más hay mezcla de españoles e indígenas. Hay mezcla también con los esclavos negros que llegaron. Por eso tenemos también afrodescendientes, descendientes de africanos que viven en México. Ahora, bien, ya mencionamos esta rebelión. Ahora, ¿qué pasó con los indígenas? ¿Se acabó este problema una vez que hubo independencia? ¿Creen que los indígenas regresaron y volvieron a ocupar los territorios que eran de ellos y tuvieron todos sus derechos y una vez que se acabó la colonia de los españoles arregló la situación de los pueblos indígenas? No, no es así. Bien, después de la colonia en la que los españoles los dominaron y les quitaron todo, cuando México se vuelve independiente entonces ahora los nuevos enemigos fueron los caciques y las clases dominantes. ¿Qué pasó? Pues México se volvió independiente, pero ahora los que tenían mucho dinero empezaron a abusar de los pueblos indígenas. Después, durante el porfiriato, se crean las haciendas y en las haciendas los que empezaron a abusar de estos pueblos indígenas fueron los hacendados y volvieron a pasar la misma situación. Les quitaban sus tierras y los hacendados tenían enormes haciendas con una enorme cantidad de territorio y obligaban a los campesinos, porque entonces los indígenas pasaron a ser campesinos, a trabajar para ellos y a explotar la tierra. Después del porfiriato, con la revolución mexicana, pensaron que se iba a acabar. Sin embargo, no fue así. Cuando México se volvió el México contemporáneo después de la Revolución Mexicana, entonces ya no fueron los hacendados, pero fue la burguesía y los empresarios y la clase alta, quienes ahora dominan a los pueblos indígenas y los hacen endeudarse, les quitan tierras, les compran tierras o llegan grandes empresas establecidas. Entonces nosotros tenemos una deuda enorme con este pueblo. ¿Por qué? Porque es el pueblo original. Son los que eran dueños de esta tierra antes de que llegaran los españoles y han sido los más golpeados, los más agredidos y los más discriminados. Entonces espero que este tema sea muy importante para ustedes, para que empiecen a ver la importancia de rescatar a los pueblos indígenas, de valorar sus tradiciones y su cultura y de conocerlos más. Bien, entonces yo les voy a complementar esto en Google Classroom. Les voy a dejar alguna tarea. Necesito que investiguemos a Gaspar Yanga. Ya va a venir escrito en el Google Classroom la actividad que les voy a dejar. Y vamos a complementar con otros videos que les voy a poner. Bien, entonces esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos.